Hoy he decidido grabar un video por este medio que es el único que me permite hablar en forma clara sin la intervención de los directores de los medios, si es que les conviene o no les conviene o en fin, tantas cosas que toman en cuenta a la hora de hacer una entrevista o hablar de algún tema Yo hace mucho tiempo que dije y denuncié que la actual presidenta de la democracia cristiana la senadora Soledad Alvear, es una señora muy amiga de los grupos de poder de formadora de grupos de poder y además con una gran forma de proteger a la gente que la rodea Es el caso actual de su concuñado, el señor Aginjo quien fuera gerente general de EFE empresa que derechamente se la han robado y que se la comenzaron a robar en el tiempo de Ricardo Lago el mismo que hizo el desastre del Transantiago y hoy día se lava las manos esta señora Alvear que ha estado durante todos estos casi 20 años de gobierno de la concertación en puestos de vanguardia o de importancia ha abusado del poder y ha abusado de él porque yo en el caso personal mío y voy a hablar del caso mío y lo voy a repetir el año 94 siendo yo presidente del Club Deporte Magallanes y enfrentándome a una confabulación político-electual que había quemado los libros contables del Club Deporte Magallanes que estaban aquí ¿verdad? y que tuve que hacerme cargo yo por ser el único director hábil en ese momento yo tuve que acercarme tanto a la ANFP como este regulador del fútbol como también al Ministerio de Justicia donde hay un subdepartamento o departamento que es el que encargado de vigilar y de supervisar y de ver los estatutos o que se ocupen las normas de elecciones o revisar los las contabilidades que para eso fue creado ese es el objetivo de ese departamento que depende del Ministerio de Justicia pues bien estando yo en ejercicio y habiendo sido electo con una mayoría absoluta y la directiva que me antecedió sancionada por la ANFP y no habiendo jamás entregado libros contables y de acta porque los quemaron lisi llanamente se montó una máquina desde el Ministerio de Justicia y básicamente de este departamento que indico para destituirme de la residencia y entregársela en bandeja a los mismos que habían sido sancionados vale decir yo fui objeto de un bypass me sacaron plata me montaron una máquina me metieron preso y esto con todo con la anuencia de la señora Alvear que debo recordarle al país que tiene un odio parido por todo lo que es gobierno militar presidente Pinochet o algo que vuela al gobierno militar esta señora que habla tanto de la dictadura yo le recordaría a ella que tendría que preocuparse también de los tentáculos de poder que ella tiene ella parece olvidar que fíjese que yo estando preso en una de las tantas veces que me tuvieron preso en la penitenciaría de Santiago porque no estuve en cárceles de oro conocí a un traficante de oro que señaló ser amigo de la señora Alvear protegido porque según él financiaba la campaña del señor Gutemey Martínez es así como este señor estando detenido en la calle 1 de la penitenciaría del año 98 lo sacaron rápidamente y lo llevaron a Capuchino pero como tenía tanta libertad este señor cuando fue al juzgado o lo llevaron a los juzgados pasó a una de sus joyerías a ver cómo andaba en su negocio como Pedro por su casa lo que le valió ser devuelto nuevamente a la penitenciaría yo fui testigo presencial de cómo se tomó a dos personas ecuatorianos que estaban sindicados con él del tráfico de oro para que ellos se cargaran con el digamos con el delito para dejar en libertad a este personaje en resumida cuenta al final no sé en qué terminó el proceso lo único que sé es que hoy día este personaje es un gran señor y los pobres ecuatorianos no sé si habrán sido condenados o expulsados del país pero lamentablemente se cortó el hilo por donde había más poder y quien estaba detrás del poder la señora Alvear ahora me quiero referir a su eh gran deseo y pasar por sobre todas las cosas de ella para ser presidenta de este país que no lo va a lograr nunca escasamente va a ser presidente de la democracia cristiana y va a ser la presidenta que va a ser la que le va a poner la lápida a la democracia cristiana porque en su ansia de poder va a sepultar a la democracia cristiana porque no quiere soltar ese puesto para poder tener la posibilidad que es mínima de ser candidata a la concertación que no me cabe ninguna duda que no lo va a ser basta ver sus declaraciones por ejemplo en el programa tolerancia cero para darse cuenta como una señora que se supone que es inteligente habla de por ejemplo reformar el sistema binominal reformar reformular la constitución y una serie de cosas más que no son atingentes al problema concreto actual que es la economía y el problema de la clase media y el problema de la gente que no tiene para poder solucionar sus problemas y ella pretende ser presidenta de Chile todo esto yo le he querido decir por los medios de comunicación porque yo no estoy acusando de nada de la señora López solamente que digo que ella es una persona que utiliza el poder para beneficio propio o de su grupo de protección un mal favor le hace a la política y al servicio público porque lo que está haciendo ella es indebido podrá ser a lo mejor no sancionable desde el punto de vista jurídico pero ética y moralmente es censurable está ella haciendo lo que ella tanto se llena la boca con el general Pinochet respecto a los supuestos temas de Rex que aún no se ha aclarado y que entre paréntesis espero que se aclaren a la brevedad pero bueno esto es la señora Soledad Alvear una mujer que maneja el poder desde la sombra y que no tiene condiciones y que yo sinceramente espero que su poder se acabe porque realmente es una persona negativa para el país para la política y para Chile eso que no se ha aclarado como una persona que no se ha aclarado si se ha aclarado